El viaje ha llegado justamente esta mañana al aeropuerto, a Daniel ya lo conocéis, a Ravis, a Ariel, de DocDoc, también es profesor Fabiano que comprende mucho el sentido de nosotros y de la búsqueda interior y comprende pues que nuestra crianza dentro de la religión católica y ellos con cábalas despertamos y nos damos cuenta de que estamos a veces metidos en muchísimas mentiras porque si descubrimos realmente lo que es la Biblia nos damos cuenta de las grandes mentiras que nos quieren hacer comunicar día a día la Iglesia católica. Pero sí que sobre todo no está aquí presente, menos alguno que pueda reconocer que sean judíos. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa, si yo he encontrado la felicidad, mi aflomo, la sinceridad, el sotiego, tengo que decir que ha sido contado. Y cada vez me ha llegado a las palabras sagradas y me ha llegado a encontrar a Dios dentro de mi corazón y ellos es lo que cada día pasan muchísimas horas estudiando y sacando lo mejor de dentro de lo escrito, de los escritos que le pongo y sé, de los escritos que Dios ha dicho y de todo habido y por haber. Yo pienso una cosa, gracias por todo lo que me has enseñado Daniel, gracias por todo lo que me habéis enseñado, por lo grande que es la tierra de Israel y la verdad tan grande que tienen ellos oculta, y yo voy a hablar sin declaro. Ellos tienen muchas cosas ocultas, herméticas, que por su gran sabiduría no la quieren poner a veces en manos de un ser que no sea de su religión, porque tienen miedo a veces de qué podemos hacer nosotros. Pero ellos tienen los códigos, ellos tienen la verdad. Si queréis la verdad en la vida, no lo buscáis en otro lugar. Buscadlo en el Dios que nos ha creado, en la parte divina que Dios nos ha impregnado en todos nosotros. Dios somos todos y todos tenemos que amarlo y ser cada día más honesto con nuestras propias cosas. Por eso yo, si tengo que traer a alguien a mi casa, no voy a traer gente superflua porque ha escrito un libro o porque realmente quieran decir cuál tontería. Si alguna vez aquí hay alguna conferencia, que sabéis que es la primera que se efectúa aquí y que yo he querido la primera conferencia de gente de fuera, que fuera Daniel quien la hiciera. ¿Por qué? Porque en realidad es un libro abierto, es un libro lleno de sabiduría, es el hombre más sabio y ahí es tres cuartos de lo mismo. Es decir, es lo mismo, lo mismo, porque es la misma doctrina y los mismos códigos, la misma verdad y la mayor sabiduría. Sin más oscilaciones, yo quiero empezar hoy con lo que hacemos siempre cuando vamos a empezar una clase de sabiduría y ofrecérselo también a ellos. Y eso que estoy con gripe, pero es igual. Es igual. ¡Gracias! 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 semanas y que empiecen a hablar de Dios. Yo sabía que tenía que volver a un presidente por el tiempo que sepa, que estamos todos juntos y estamos dejados de esta comunidad. Gabriela, hace mucho que no nos vemos, hace dos años y una semana, esto de vosotros estaba en el último lugar que nos juntamos, por el HCC, y nos quedó el tema como a mitad. Y a uno le queda como que se fue por un rato de la casa de familia, y al rato se hizo la luz, y había que volver porque nos quedó una conversación por la mitad. Y esa es un poco mi sensación, venía hace tiempo buscando cómo seguir adelante. Voy a empezar por presentarles, fíjame que conocéis, para bien y para mal que es la distancia, pero le voy a presentar a mi amigo, no, Mariel, mi compañero de estudio, fundamentalmente, mi amigo, vivimos los dos en la misma ciudad de la Galilea, en la zona de los cabalistas de todos los tiempos, y juntos nos dedicamos, dedicamos todo el tiempo a lo que disponemos, libros de obligaciones terrenas, a estudiar, a investigar y crecer en el mundo de la cabalada de verdad, shalom, shalom, shalom. Aquí se comprende la familia, esto es una callecita. ¿Cómo lo pueden tratar acá en ese año, en esas conferencias, o algo así? Con Mariel entonces nos dedicamos juntos a estudiar y a enseñar, no hay muchos uruguayos o argentinos en Carmiel, y resultamos ser los dos que nos dedicamos básicamente en la ciudad a investigar genuinamente Cabalán, eso nos juntó, y para nosotros ya hemos dado mucha bendición en lo espiritual, trabajando juntos, y desde hace más de un año que se permite el abrazo, ¿eh? Sí, sí, no, pero acá hay un problema, va a ser discriminatorio, tendríamos que haber permitido abrazos antes de que no entrara. Sí, pues lo llevo. Después van a venir otros abrazos. Bueno, yo no sé vosotros que están aquí en el Senado de estar acá, de buenas tardes, de modo que voy a intentar introducirnos apenas en lo que nos proponemos elaborar hoy, venimos a lo largo de estos dos años que pasamos sin encontrarnos, sin encontrarnos presencialmente en el Senado, yo sé que acá hubo muchos casos y allá también tuvimos muchos casos experienciales propios, y en el mundo en general, el devenir general de la realidad, tiene que hacer pensar y ha hecho que mucha gente sienta como que permanentemente estamos ante deserrones. Hay tantas situaciones a las que no les hallamos la solución posible. Y eso, me consta que ha pasado por algunos de vosotros, y eso, de alguna manera, quienes estaban aquí hace dos años y una semana, recordaréis que yo mismo estaba en esa situación en ese momento, y de alguna manera ese tema se convirtió en enfoco de reflexión y enfoco de estudio para nosotros durante estos dos años. Sumado al hecho de que de verdad no han habido tantas catástrofes por todos lados, y tanta gente que no logra hallar un camino hacia la felicidad sin que le caigan cascotes encima, que son el tipo de preguntas que uno recibe todo el tiempo. Entonces hay que reflexionar sobre ello. Y hay que encontrar, ya que la cabalada hallamos manantial de vida, ya que en el secreto de lo que ayer nos ha entregado a nuestra hermano, por ley a codificar, hallamos en el manantial de verdad el que abrevar el sentido de todo lo que hacemos, con la ley. Entonces, es a la Torah, es a la Kabbalah a quien estamos llamados a interrogar, ¿cómo entender, por un lado, esas posiciones de necesidad que vivimos? ¿Cómo eventualmente, si es posible, resignificarlas, convertirlas en algo productivo, en algo que nos catapulte hacia adelante, en vez de, como si fueran, en vez de enterrarnos o encerrarnos? Y en definitiva, ¿cómo convertir eso que, por un instante desprevenido, es motivo de esvaldura, es motivo de depresión a veces, es motivo de desazón, ¿cómo convertir lo de verdad en empuje espiritual hacia adelante, para ser mejores y seguir creciendo? Y si es bueno para los demás, no paso. Entonces, en una de las fases del trabajo que nos proponemos compartir juntos, hoy, mañana y pasado, con ayuda de ayer, vamos a reflexionar primero acerca de ese tema. A continuación, una vez que hayamos intentado comprender la verdad para qué pasa lo que pasa y cómo debemos entender lo que pasa y sabe tan mal, vamos a pasar a tratar de entender qué significa la cura y qué es eso de la resurrección y a quién está aplicada la idea de resurrección. O sea, de verdad, ¿quién es el que está vivo y quién es el que está muerto? Para, en última instancia, tratar de trabajar una idea de resurrección o retención colectiva, pero en las manos de cada quien. Eso es el discurso teórico que vamos a trabajar. Pero al mismo tiempo, sucede que un cómplice de aventuras aquí presente ha dedicado muchísimos años de su vida a estudiar fundamentalmente la cabalada de lo mismo Jehaim Lutzato, el monjal, y de otros de los grandes sabios que no tuvieron miedo de hincar el diente, en lo que se mal llama de alguna manera cabalá práctica o se utiliza un nombre que quiere decir demasiadas cosas a la vez, y que en definitiva se trata de herramientas muchas de las cuales están al alcance de todos y cada quien, con que solo tengamos responsabilidad extrema al aprovechar los dones que el Creador pone en nuestras manos. Entonces, les proponemos también, con mucha discreción, trabajar juntos en acciones y en invocaciones muy básicas, en invocaciones que tienen que ver con hallar la relación entre elementos del mundo material y con elementos del mundo espiritual, para lograr desde nuestro trabajo en el mundo material y nuestro verbo en el mundo material, producir que desde el mundo espiritual se abran los conductos que nosotros pedimos, se abran hacia nosotros. Y de eso también, con la ayuda del Creador, vamos a trabajar algo hoy, algo mañana, algo pasado. Yo les voy a, para hacer esto a menos, bueno, para quien no, para quien no, para quien sí también, pero recordémoslo, yo solo pido una regla de oro, está permitido interrumpir siempre, y pido por favor, donde no sea claro lo que hablemos, por favor interrumpir, en vez de quedaros con dudas o sin saber de qué estamos hablando o qué sé yo qué, la idea es que esto sea más un taller que clases doctorales o cosas por el estilo, que no diga el doctor, salvo el doctor Mario Sabana, mi amigo que presenta, pero yo no, de modo que jugamos más a una dinámica de taller en toda la medida de lo posible. Dicho lo cual, les voy a contar una narración muy breve, que hace las veces de base de la reflexión que vamos a compartir a continuación, y luego de la reflexión muy breve voy a poner en paréntesis la continuación de esta reflexión para que mi cómplice antes mencionado nos dé una introducción de aquello lo que estamos llamando cabral práctica y del trabajo que vamos a hacer con ello. Y la narración tiene que ver con un señor muy, muy destacado en la tradición judía, que fue hijo de conversos al judaísmo. A ver, contigo adelante yo no puedo decir fechas, es un problema. Rabia Kiva hace cuantos días fue eso? 120 de nuestra época. 120 de nuestra época, 1900 y pico de años atrás. Entonces, 1900 y pico de años atrás, Rabia Kiva, hijo de judíos conversos, se convirtió en un hombre que fue en el flameto hasta los 40 años, y que por la fuerza del amor a una mujer, optó por convertirse en el sabio más grande de su generación y desde allí en el sabio más grande de todos los tiempos. Todo lo que llamamos hoy día la Torah Orael, todo el permudo, está basado básicamente en Rabia Kiva. Se cuenta que Rabia Kiva un día salió al camino y lo asaltó el anochecer junto a una aldea, y él tenía que seguir a la mañana siguiente yendo para algún otro lado. Una aldea en la que no tenía conocidos, pero no era una aldea, la tierra de Israel, donde se supone que todos somos buenos anfitriones, y todos somos solidarios y demás, entró a la aldea y puso a golpear puertas a ver quién lo alojaba por la noche. Pero en la aldea no había nadie que quisiera alojarlo por la noche, no había nadie que estuviera muy contento con la idea de tener un despedes. De modo que lo despacharon en cajas destempladas, como se suele decir en este bendito suelo. ¿Se suele decir así? Capaz que no son los libros que uno le diga, ¿no? Bueno, en los libros que uno le diga ninguna vez, se decía. El hecho es que no le dieron alamiento. Y Rabiaquino venía y traía consigo, traía consigo un burro que lo transportaba, tenía consigo un gallo que lo traía consigo porque en aquella época los relojes despertadores no estaban muy de moda. De modo que el gallo despertaba por cuenta propia y empezaba a cantar antes del año, y ese es el momento en que hay que despertarse de verdad para empezar a trabajar, para empezar a trabajar el trabajo espiritual antes de la plegaria, hay que estudiar, hay que elevar el inflamor. Quien quiere saber conocimientos ocultos de Kabbalah, el momento más propicio del día es entre la medianoche y el ano, para poder llegar a entender algo. Y el momento más propicio de la semana es ese mismo horario que lo debían andar por la noche, de Shabbat, etcétera. Se llevaba un gallo para que el gallo lo despierta. Ni siquiera era un gallo de puñeca, era un gallo que había que llevarlo. Y aparte de eso tenía una vela, una candela para que le diera cruce en la noche. Rabia Kiva se resignó a que no le iban a ver el fragmento. Dijo, seguro que si esto es lo que el creador decretó para mí, va a ser para bien. Se instaló en el bosque, encendió su vela, se sentó a estudiar. El burro aquí, el gallo allí. En fin, de repente, un viento fuerte apaga la vela. Al cabo de... Bueno, le apaga la vela. Rabia Kiva dice, ya no tengo con qué prender la vela. Vos voy a seguir pensando, seguro que si esto es lo que el creador lo puso, va a ser para bien. Al cabo de un rato, viene un lobo, pasa fugazmente, atrapa al gallo, lo devora y se va. Dice Rabia Kiva, ya no tengo que irme despierta en la madrugada, pero seguro que si esto es lo que el creador dispuso para mí, ha de ser para bien. Queda el burro. Pero queda el burro, pero también queda en el bosque un león. Y el león aparece por el costado y se abalanza sobre el burro, da cuenta del burro y se va. Y se queda Rabia Kiva solo, reflexionando acerca de qué, seguro que si el creador dispuso que así sean las cosas, ha de ser para bien. Rabia Kiva, pasa un rato más y en medio de la noche, siente un griterío y un gran barullo en la aldea vecina, donde era bien querido dar un pedaje. Y resulta que una horda de bandidos llegaron a la aldea, asaltaron, se robaron todo, incendiaron casas y se llevaron prisioneros de todos los pobladores de la aldea. Y como él no tenía ni una luz que delatara que estaba en el bosque, ni ningún bicho con o sin plumas, que haciendo ruido delatara que había alguien nomás, de él no se enteraron, así que pasaron por el costado y siguieron de corrido. Y él dijo, lo que el creador hizo seguro que fue para bien, y seguro que fue para bien, pero hubo que llegar hasta ahí. Hubo que llegar hasta ese punto en el cual, claro, en este cuento desenlaces muy rápido, en general desenlaces no es tan rápido. Pero este es el molde inicial en el que, con la ayuda de Hashem, vamos a trabajar, después que mi amigo Rao Gabriel nos cuente de qué es lo que vamos a tratar de hacer en lo sucesivo, en términos de entrar en lo que es correcto, entrar en lo que llamamos cabalá práctica, que no es lo que la mayoría de la gente llama cabalá práctica, pero sí tiene que ver con tomar las herramientas espirituales de que disponemos del Zatashem para hacer el bien. Pero vamos a sombrar esta cosa, con sombrero y todo. Tú ni dos, si yo me veo como un marciano, tú también. ¿No saben qué bien que hace el agua cuando bendecimos a nosotros? Con el permiso de la señora Rosana, que es la que dirige este tan lindo lugar, un importante lugar. Con el permiso de Abad Daniel, con el permiso del señor Emiliano. Emiliano, voy a empezar a... Con el permiso de Abad Daniel. Él ya me dio permiso, por eso pude empezar a hablar. Ya no pido. Con el permiso de Abad Daniel, seguro que sí. Seguro me estaría acá y volví a hablar, así que... Pero hay que decirlo. La verdad que quisiera contar un poquito de mí, cómo empecé a estudiar la cabalá al principio de todo. Hoy en día tengo 35 años y yo empecé a estudiar la cabalá de cuando teníamos al menos 17, 18 años. Y aunque era muy joven, pero de todas formas empecé desde la edad. Puede ser antes también. El tema de la cabalá siempre me interesó. ¿Quién es ayer? ¿Quién creó este mundo? ¿Para qué este mundo fue creado? Esas preguntas que son preguntas que cualquiera se las puede preguntar. Pero a mí siempre no me dejaban tranquilo y me demostraban que hay algo más de lo que uno se puede contestar a sí mismo. Porque pensando lógicamente, ayer no le faltaba nada antes que era de este mundo. Y él creó lo que se llama la falta. Y después hay que... lo que se llama el mal, lo que se llama... La cabalencia. Y después él tiene que venir a arreglar esos problemas que él mismo creó. Es algo que no se entiende, no se entiende nada, no mucho. No se entiende para qué hace falta todo eso. Si estaba todo completo y todo lo mejor para qué hacía falta, que haga un mundo que le falta y después venir a arreglarlo de vuelta. No hagas problemas y después le haces falta la solución. Siempre me demostraban que hay algo más de todo lo que uno se puede contestar a sí mismo y que esto realmente es la cabalá. Por eso en la cabalá también está la fuerza que Hashem usó para crear este mundo, la fuerza que Hashem usa para manejar este mundo. Y de ahí después podemos llegar a también saber lo que se llama la cabalá práctica, que se puede también usar cuando se necesita y cuando se puede estar permitido en ciertos lugares, ciertas situaciones. De todas formas, en principio, yo no mucho en la filosofía de la cabalá estaba, sino en los libros de cabalá práctica, en verdad. Y me acuerdo, siempre uno necesita el sello que le dice estás en el camino verdadero y las cosas andan. Y empezó así, que mi abuela, mis abuelos, vivían bajo de una señora que era conocida como una bruja. Y la bruja nos iría a gente a su casa y dice que a mucha gente, pero en general era para la niña, no era para hacer buenas cosas. Era para, todo el mundo tenía un problema, una pelea con alguien, venía de la bruja y le decían, perdón, no avisé que yo nací en Argentina y estoy hablando todavía cuando vivía en Argentina. Y de ahí el idioma que lo tengo no tan bien, no sé de ahí, porque muchos años ya no estoy en la Argentina. De todas formas, mi abuelo me dice que la bruja de arriba le dijo que no mucho tiempo ni vos ni tu esposo, que era mi abuelo, van a seguir estando, van a seguir viviendo. Porque no les aguanta, no las quería, no sé por su gusto, pero quería que le aseguró que dentro de un poco de tiempo ustedes no van a estar en este mundo. Mi abuela no le dio, no le prestó atención, pensó que hablas papadas. A veces uno dice una bruja, está soñando, yo qué sé. Pero veía que la gente venía de ella. De todas formas, mi abuelo falleció sin ningún motivo que se puede explicar y un día se levantó, era el sábado de la mañana, no se levantó, vino la ambulancia, no se pasa y no encontró ningún motivo que justifique que una persona se vaya de este mundo. No había ni una enfermedad, nada. Mi abuela me dice, mira, es en serio, la bruja me aseguró y lo está haciendo. ¿Qué puedo hacer? Le digo, mira, si yo decía a mi papá, no te va a entender o se va a asustar. Dejalo, me hubiera gustado lo que yo pueda hacer. Lo único que hice es traje toret, lo que vamos a hablar después es traer algo que se pone... Incienso. Incienso. ¿No? Incienso. Incienso. Y se ponen cuatro puntas de la casa para sacar brujerías y cosas no dignas. Y bueno, también hay que decir algunas cosas, pensar algunas cosas. De todas formas, es lo que yo hice. Lo único que yo me acuerdo es que cuando salí de la casa de mi abuela, veo a la bruja mirando por la ventana, la primera vez que yo la vi, yo ni la conocía. Tenía 18 años. De todas formas, salgo de la casa de mi abuela, estoy yendo a mi casa. Y después la bruja le dice a mi abuela, ¿quién es este hombre que estuvo aquí? ¿Qué estuvo haciendo aquí? Nada, es mi nieto, vino a visitar. No, no, no me mientas. Algo hizo porque yo estoy obligado a salir de aquí. Voy a tener que ir. La verdad es que a mi abuela no le pasó nada, pero la señora esa bruja abandonó Argentina y escuché que vine a España. Así que, bueno, por algún lado. En esa época, para mí era algo de eso. España es de... No sé, no sé. Hay que saber el nombre. Si yo sabía el nombre, la charla era de cada vuelta para otro lado. De todas formas, en ese momento, me di cuenta que las cosas que uno estudia andan de en serio, porque no hay más testimonio de que el que está en contra tuyo viene a decir que se tiene que ir por lo que hiciste. Pero enseguida entendí, no enseguida, pero puede ser que un año o dos años más siguiendo, siguiendo las cosas, que no es el camino de la verdad. La camarada no está nada más para poder hacer cosas que usaban para la necesidad de uno, aunque también hay de eso. No voy a decir que no. Sino la principal de la camarada fue para demostrar la fuerza de Hashem y el dominio de Hashem en este mundo, que no hay nada, que no hay nada que pueda dominar, que pueda... Aunque sean que hay cosas que parezcan que dominan en este mundo, son por afuera, porque Hashem las deja nada más. Pero en el momento que Hashem decide hasta acá, no más que esto, esa es la fuerza que tiene la camarada de demostrar que Hashem no hay ningún problema y son cosas de poco tiempo de terminar y cambiar todo lo que se estuvo, todas esas cosas como se estaban inflando. Es puro aire, que parece que ellos dominan y al final se demuestra que no, que el dominio está en las manos de Hashem nada más. Y la camarada no se demuestra eso. Es una forma de demostrar a Fred usando la camarada práctica. Pero, otra vez, la camarada es mucho más que esto. De todas formas, hay dos formas para, hablando ahora de la camarada práctica, de cómo usarlo. Una es como suponiendo dos personas que uno está frente a otro y se andan pegando, peleando. Uno se tira, uno le tira una silla, luego le tira una mesa, el otro le tira, y no termina. Y cada uno busca algo más grande para tirarlo del otro, para sacárselo de encima, pero el otro al final encuentra algo un poco más grande y así nos termina más. Entonces, viene uno y tiene una mejor idea. Me de siempre buscar qué tirar, me subo un piso más arriba y el otro ya no me puede llegar ahí. No importa, puede ser que tenga más fuerza que yo, pero yo estoy mucho más alto que él y que el aire no me puede llegar a tocar. Esto es lo mismo. Hay una forma de usar la camarada para devolver. El otro no te tira una mujer ahí y le tira con la camarada. No. Si usamos la camarada de esta forma, no entendimos nada que es camarada. El camarada eleva a la persona en un nivel que las demás cosas que están abajo de él no le llegan. Entonces, no tiene que estar volviendo ese ojo o buscar cosas muy fuertes. Una vez que uno se elevó, nadie lo puede tocar. ¿Qué es lo que lo eleva la persona? El apegarse a Hashem, el entender, el exigir, cómo Hashem maneja este mundo, cómo no hay ni una fuerza que pueda, al revés, que pueda la hija y yo. Que pueda sublevarse de verdad el exigir, pero... Claro, que no hay ni una fuerza que pueda no ser más que Hashem, sino no hay ni una fuerza fuera de la fuerza de Hashem en verdad. Y aunque sea el mal que aparentemente hace su mal, también es porque Hashem le dio la posibilidad, le dio la fuerza, hasta el tiempo que él quiere, pero no porque Hashem perdió la fuerza y el mal se fortificó. No existe esas cosas. Entonces, cuando una persona tiene la fe en Hashem de verdad, se eleva en una categoría que las cosas malas, como hay navajes, el mal ojo, como las bolserías, o como la maldad, o como uno que puede ir y denunciar al otro y hacerle daño, eso no le llega, porque él está más alto, está en un piso más alto, que ahí no llegan los daños que el otro le quiere hacer. Realmente, eso es lo que queremos, lo que trajimos con Marta Daniel trabajando, trabajamos muchas horas para poder traer un proceso que primero es lo que hoy sí vamos, trajimos, que es el que a mí es un... Es cuerpo de amoneto. Ok, no sé ni la presidencia, pero es un papel, escribimos ahí nombres muy especiales que lo que va haciendo es disminuyendo la luz de Hashem para que, como van a ver que son nueve letras, bajan a ocho, bajan a siete, a seis, hasta que llegue a uno. Significa que la luz de Hashem va disminuyéndose para que uno no pueda recibir, porque todos sabemos que una de las cosas grandes que la cabana se enseña es que cuando el mundo fue creado la luz era muy grande, pero el mundo no la podía recibir y cuando entró a este mundo se destruyó, porque no podía recibir la luz, lo que Hashem tuvo que hacer después es agrandar este mundo para que pueda recibir la luz y disminuir la luz para que pueda entrar en este mundo. Este proceso es lo mismo que nosotros hicimos en el Kermiak otra vez, no es algo que lo inventé yo, o sea, algo que los aquellos que escribieron los grandes cabralistas de hace muchos años, después que uno, el Kermiak también va a tener al final el nombre de uno, no es un Kermiak que se le da a todos, porque es para todos, en verdad se le da a todos, pero abajo, Ram Daniel va a escribir el nombre que le pertenece a cada uno y uno, porque cada uno según el nombre que tiene, así necesita también un nombre cabalí de la cabalá que le presente a él mismo, que sea frente a él y no sea un Kermiak que se reparte para todos y se terminó. Entonces, eso lo hacemos según un proceso de la cabalá que sabemos según el nombre de uno, con... 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 que significa que uno se eleva del nivel que está hasta ahora, entonces, de ahí puede empezar a llevar después las protecciones, todo lo que vamos a seguir, sacan los malos ojos y las mujeres si hay, o dios de gente y todo lo que tiene que ser, pero primero es elevarse, porque si uno no está elevándose, hoy se sacó el malo ojo y mañana le vinieron varios malos ojos y así no termina mal, lo principal es que uno se eleve, uno se elevó y se empieza a limpiar y puede seguir estando limpio, sino que cada día va a ser de... en verdad, en este mundo si estamos acostumbrados, uno no puede decir la vela rompa ayer entonces no la tengo que lavar bien, seguro que uno, pero cuando estamos hablando de cabalá no estamos hablando de lo mismo, acá es primero que uno se eleva y después uno se elevó, ahí puede empezar a tener las protecciones que necesita, hotel, ¿quieres seguir hablando? Bueno, a ver, entonces vamos a empezar ya que hicimos tanto timpón este puede ser un punto adecuado si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, por favor, profesora. A ver, a un niño que es súper descontrolado de atención, que no presta atención absolutamente en nada, que es una persona súper... está en su mundo, juega en su mundo, está en... que los padres le hablan y no presta atención ni los padres ni nadie, y cuando le habla suelta una grosería y este niño no es su normal, que es normal, y está súper educado, súper educado, con un cambio de nombre esta persona, este niño podría tener otra... otra sintonía? no es forzosamente un cambio de nombre, pueden pasar muchas cosas en lo que confluye que el niño viva de ese modo, seguro que no es subnormal, probablemente sea sobre el nombre, y probablemente es un llamazo, además de que hay conflictos muy peculiares que es lo que hay que revelar, un cambio de nombre es una forma de atacar a determinado tipo de problemas, hay un tipo de problemas que tienen que ver con lo que se va a lanzar, el signo, lo que viene directamente de lo alto que nada tiene que ver con lo que uno haga aquí abajo, ya viene signado, pero a veces un comportamiento así no es culpa del signo, el comportamiento así es culpa de un tono vital, de un cortocircuito con sus propias vivencias, y ahí lo que hay que hacer es otra cosa. Pero existe solución en que va a la práctica. Seguro que sí. En esa ocasión vamos a sentar ya. No es que yo quería... Nos hemos comprometido a... Ah, vale. Bueno, es aquello que te cuente el trabajo. Ya nos hemos... Yo desconozco bastante la palabra, pero me he dado cuenta de que hay personas que nacen con un nombre y luego por cuestiones de tarjeta de identidad les cambian el nombre, se lo traducen. ¿Esto produce un cambio? ¿Cómo produce? ¿Cómo produce? Por ejemplo, yo, bueno, mi hermano, por ejemplo, se llama, me da cimiento William y ahora se llama Guillermo por cuestiones de, ¿Esto cambia? ¿Esto cambia? Lo que digan a ser de la identidad, lo que digan a ser de la identidad, lo que pongan por cuenta, lo manejan, eso se dice. No es eso. Una persona se llama como lo llaman. En un documento hecho de acuerdo a la tola, el documento fundamental es la vida de una persona, hecho de acuerdo a la tola, en general, no solamente se pone el nombre de la persona, el nombre que recibió de sus padres, sino también se pone tal persona que también es llamado así y es llamado así porque incluso los apodos que la persona reciba, si así es como es llamado, los apodos se pegan y se convierten en atributos de uno. Y por eso hay que tener tanto cuidado con el tema de los apodos también. A veces uno hace daño que se hace un apodo sin saber, ¿no? Porque le está pegando un atributo no forzosamente deseado de una persona. Hubo una vez para seguir con aquellos que estábamos. En la época de Rabí Israel Barajemto, este sí es fácil, 300 años de atrás. Rabí Israel Barajemto tuvo su mayor discípulo, fue llamado el Mojite Medritch. Rabí Israel Barajemto fue el fundador de lo que hoy día llamamos Hasidim. Que fue de alguna manera el primer movimiento en la era moderna dentro del judaísmo que buscó tornar, para decirlo de un modo muy, muy, muy simplificado, tornar la Kabbalah en algo accesible a las necesidades de todos. O sea, accesible a en tanto herramienta para todos aquellos a quienes le podía procurar felicidad, sin necesidad de que todo el mundo fuera PHD en filosofía antes de estudiar el Kabbalah. Y Rabí Israel Barajemto tenía su principal discípulo el Mojite Medritch. El Mojite Medritch tenía unos cuantos discípulos muy importantes, entre ellos uno que es llamado, es conocido como Rebizuye de Ostropoli. Y Rebizuye de Ostropoli era un hombre que vivía, era un hombre muy mágico, increíblemente mágico. Estamos hablando de todo gente que lograba un nivel de espiritualidad increíble y que cuando querían ver de verdad cerraban los ojos y no lo contrario. Y Rebizuye por alguna razón que él conocía seguramente, vivía sumido en una pobreza tremenda y en carencias materiales que hoy día nos causarían enorme pavor incluso a los que creemos que tenemos poco eventualmente. Cuentan los discípulos del Maguí de Mésrich que una vez llegaron a visitar al gran rabino del Maguí de Mésrich dos hombres muy ricos Hasidín discípulos de él también que estaban con severos problemas en sus negocios y que habían perdido mucho dinero en algunas ocasiones y que por consiguiente estaban espantosamente nerviosos y se sentían muy frustrados y no sabían cómo resolver ese intrínculis porque habían aprendido en el estudio del jesedismo algo que está escrito en el Talmud muchísimo antes está establecido lo digo en el libro y lo traduzco que del mismo modo que un hombre bendice al Creador por lo bueno así debe bendecir por lo mal caray suena suena favoroso pero cómo se hace ahora a nivel filosófico cuando uno le va bien uno puede plantearse esas cosas ahora cuando de repente estos dos hombres que quieren ser fieles a la experiencia que reciben se ven metidos en un embrollo caramba y todo se derrumba entre las manos caray ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para bendecir sobre lo que parece ser malo del mismo modo que bendecíamos ayer por lo que parecía ser bueno? ayer ganábamos millones y le agradecíamos al Creador ahora tenemos que agradecerle al Creador porque perdemos millones ¿cómo se hace eso? se van a el maquín mil veces ¿le hecho? y le dicen no sabemos cómo cumplir con la Torah que nos enseñaste esto no funciona no opera antes reíamos ahora lloramos el maquín me dice la respuesta no la tenéis que buscar conmigo id y buscad a Revisuche de Ostropoli a quien ellos no conocían y preguntadme a él cómo se hace eso él seguro que le va a dar la respuesta correcta se van y empiezan a buscar dónde está quién es Revisuche supusieron que se iban a encontrar con algún gran sabio el rabino de una gran sinagoga en un lugar muy rico donde sonríe todo el tiempo y que tiene palabras exquisitas para compartir con ellos pronto van sinagoga por sinagoga pueblo por pueblo hasta acá y les dice Revisuche es el tipo que está ahí en el fondo en una sinagoga pobre el tipo en el banco del fondo asaltado un viejito un juto enfermo no entienden mucho de qué se trata pero se acercan a Revisuche de Ostropoli le dicen Revisuche dice si soy yo bueno mire el Magid Vimezrich nos mandó porque nosotros queremos saber cómo se hace para cumplir eso de que hay que bendecir por lo malo igual que se bendice por lo bueno y el Magid Vimezrich nos dijo que usted no va a dar respuesta y Revisuche nos mira y les dice qué raro que se haya mandado conmigo si a mí nunca me pasó nada malo y el tipo no tenía para comer tenía una cantidad de hijos la casa estaba semi destruida no tenía ningún culo que alfaccionar no tenía otro vestido que le traía por pero él no sabía que era que le sucediera algo malo él sabía que todo lo que le sucedía era bueno y por consiguiente vivía en un estado de alegría que ojalá cualquiera de nosotros esta fue la segunda la tercera y definitiva no es una anécdota todos ustedes lo habréis oído nombrar el libro de Job en hebreo y hoy sabéis de que se trata vamos a ubicar el libro donde está y vamos a ubicar el personaje porque en general cuando se estudia el libro de Job al perder el contexto perdemos el jugo verdadero de lo que se trata el libro de Job tiene lugar la historia de Job tiene lugar en la época en que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto sobre el final de la época en que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto el faraón de Egipto el faraón de Mitzray tenía tres asesores principales uno de ellos se llamaba Intron Getro en las transcripciones transliteradas por tanto pero no traduce este es el problema que luego se convirtió en suegro en suegro de Moshé suegro de Mitzés el segundo Bil'am Bil'am ben Beor creo que lo llaman Balaam en las transcripciones que Balaam también era primo nuestro porque en realidad él era hijo de Labán igual que Rahel y Lea igual que Rahel y Lea o sea era hermano de Rahel y Lea perdón Beor el padre de Balaam era hermano de Rahel y Lea o sea que Bil'am era primo hermano de las doce tribus de los hijos de Jacob de los hijos de Jacob y luego va a ser el brujo que va a intentar en el desierto maldecir al pueblo de Israel pero le va a salir una bendición en vez y el tercero era Yoh Job un hombre justo que vivía en la tierra de Mitz y que cuando el faraón tenía ideas muy extravagantes en términos de aplicar mayores y mayores crueldades a sus esclavos y Job se abstenía de votar pero de verdad era un hombre justo era un hombre bueno y le iba muy bien la vida le iba extremadamente bien tenía todo lo que uno podía ganar tenía una familia graciosa hijos esposa riqueza ganado tierras que no y un día cuenta el primer capítulo del libro de Dios que llegan los ángeles como acostumbran cada día junto al trono del creador y cada uno viene a reportar lo que ha estado haciendo por ello y entre esos ángeles hay uno en particular que se llama Satán y el creador le pregunta Satán ¿de dónde vienes? ¿qué has estado haciendo? Satán le dice vengo de pasear por la tierra de ver qué andan haciendo tus criaturas sobre la faz de la tierra y el creador le dice ¿has estado atención que hombre justo que es sincero y Dios? y el Satán le dice ¿quién no va a ser justo así? si tú le das tú le das absolutamente todo ¿cómo no te va a obedecer? ¿cómo no va a ir por el camino que tú le indicas? si tú le das todo ¿qué tiene para perder? déjame que yo ponga mi mano sobre él y vamos a ver si todavía te sigues siendo fiel y a partir de eso pasan algunas cosas muy raras lo primero que nos suena raro es que el creador le dé permiso caramba ¿y por qué? si el fin y el cabo es un buen tiempo se porta bien ¿por qué el creador le va a dar permiso al Satán de destrozarle la vida a un buen hombre solo para probar si después de todo eso va a seguir siendo un buen hombre como el libro de Dios es uno de los principales textos en que se basa todo el Zor a Kadosh el pilar fundamental de la Kabbalah gran parte de la Kabbalah está basada en este libro obviamente hay niveles de sentido infinitos de esto que estamos analizando ahora pero vamos a quedarnos apenas con algún atisbo para llegar donde queremos para entender que hay un punto en el cual a veces acá estamos mi querida amiga la maestra Rosana que llama a esto que yo voy a decir ahora el avatar de cada quien avatar es una palabra que yo nunca supe usar demasiado bien en el caso de hoy me estás enseñando a utilizarla de alguna manera esta vida que estamos viviendo acá no es una vida que sea finalidad en sí misma al fin y al cabo yo prefiero la expresión de que estamos en la Matrix pero quiere decir lo mismo estamos en una realidad completamente virtual en la que tenemos que lograr procurar algo que nuestra alma vino a buscar aquí abajo y si de repente estamos en el punto más alto al que se puede llegar dadas las herramientas y las circunstancias que tenemos en las manos y no es tiempo aún de que abandonemos esta vida a veces lo que nos proponen ¿se acuerdan de los videojuegos cuando éramos chicos? terminabas de matar al 25º avioncito y decías gané y de repente no aparecen 50 avioncitos nuevos que cambiaron de color todo lo que conseguiste fue cambiar de pantalla y ahora el desafío es peor ¿tú creías que lo habías ganado? no, no gané ahora no son 25 son 50 son más fieros que antes lo que sí cambió es que tú ganaste una pericia que antes no tenías los enemigos son más y son más fuertes la situación parece más desfavorable se dio vuelta a todo caramba terminé el desafío cumplí con el desafío no muchacho esto ya empieza de nuevo no tienes tiempo ni de descansar de repente no hay nada de lo que creías que tenías todos los logros desaparecieron pero tienes una pericia que te habilita a un desafío mucho más alto que aquello que estabas y que sigue estando en el camino de lo que tienes que conseguir en esta vida para eso has venido no para otra cosa entonces el satán lo que viene a señalarle al creador es que Dios ya no está haciendo nada productivo en su vida ya está el tipo ya mereció todo lo bueno ya consiguió todo lo bueno y ahora está panza arriba tirado en una maca paraguaya dejando que el tiempo pase puso quinta y mira el paisaje pero no para eso estamos acá entonces el creador le dice en definitiva está bien puedes empujar lo que cambie de etapa y caramba le toca cambiar de etapa y le toca demostrar que está preparado de verdad para cambiar de etapa sin traicionarse a sí mismo sin traicionar todo aquello que es el legado más importante con el que cuenta se pierde pierde mujer pierde todos los hijos pierde toda la riqueza pierde la casa pierde el ganado pierde la tierra se enferma y lo único que Dios tiene para responder a todo eso es una frase que dice así sea el nombre de Hashem bendito y esa es la reacción de Yod esa es la llave con la que cuenta Yod para pasar con una batería de armas muy superior a la que tenía antes a la siguiente etapa a la siguiente etapa de su desafío a la siguiente etapa de aquí porque ya cumplió el primer desafío no queda otra cosa que hacer entonces antes de que yo caiga en la tentación de empezar a poner números en la licuadora verdad que estáis extrañados que todavía no tiene ningún si alguien quiere interrumpir acá hacer alguna pregunta hacerle un comentario es el momento justo si tú quieres señalar donde estamos ahora ¿Alguien quiere? Sí lo que has explicado esa forma consigues aumentar tu vibración porque entiendo y esa forma cuando Dios o Hashem como me lo nombras Hashem quiere decir el nombre el nombre como un nombre quiere decir el nombre es la doctora de aquí pero no está en cábala pienso estar pero por eso se lo digo cuando dices Hashem te lo quita me refiero que esa forma que entre comillas de sufrimiento que se origina por eso entender ¿no? la manera de práctico material de esa forma si atraviesas todas esas esa selva de a lo mejor de dolor o de sufrimiento ¿consigues la elevación? ¿consigues elevar tu vibración? ¿es otra forma? Probablemente lo que tú estás queriendo decir es otra forma de expresar lo que yo expresaría diciendo que consigues avanzar en el dar tu alma la forma que tu alma vino a adquirir exacto si me refiero a eso en términos informáticos diríamos que estamos reformateando el alma y poniéndolo un sistema operativo mejor es eso vamos a ver si se puso en marcha mira bien yo también quería hacer una observación al respecto y que consta de dos partes una que es una una respuesta me imagino que más simple saber si los cambios de ciclo habitualmente si es más normal que se reciban al final de lo que es una encarnación o si por el contrario es más habitual que sucedan durante una determinada encarnación en el transcurso de una determinada encarnación esa es la primera parte y la segunda parte realmente y a través del ejemplo que se ha dado yo quisiera saber que es lo más importante la actitud de reconocer que en un momento determinado Dios da y Dios puede quitar esto es una cosa que se puede asumir más o menos con facilidad o parte de la enseñanza está implícita en revelarse en el buen sentido de la palabra ante las circunstancias vamos a decir incómodas o difíciles que se puedan producir intentando tener una normalidad de vida lo que cada uno entienda por normalidad más o menos y ese esfuerzo esa lucha para mantener esa normalidad dentro de la adversidad que te va privando de las cosas no solamente materiales entonces si son dos líneas separadas o si tienen que ir conjuntamente hace tanto que extrañaba tus preguntas te referías a revelarse con B o con V con una contesta y la otra porque depende de lo que tú decidas en tu segunda pregunta cuál es la respuesta de tu primera pregunta a ver a Yemba y a Yemkita pero nos encontramos en Yacob de Jacob que es la playa de la semana pasada la lectura de la Torá de la semana pasada que ya me corresponde a mi cumpleaños que fue ayer que fue ayer y por eso que estoy de fiesta de Torá con todos vosotros Felicidades Gracias Yacob nos demuestra y el Zohar precisamente de la parashá que vimos la última semana pone especial atención en ello que muchas cosas suceden solamente porque el Creador quiere despertar y quiere recibir la pregaria de los justos sagrados la pregaria de los adictivos porque no hay nada más alto que la pregaria de los adictivos más aún como vamos a estudiar o al menos lo vamos a pasar raudamente por encima mañana cuando hablemos de la curación y de la resurrección sucede que más todavía no solo tenemos permiso de modificar nosotros desde abajo los decretos de lo alto sino que muchos decretos de lo alto son decretados única y exclusivamente para que nosotros los modifiquemos desde abajo pero para modificarlos claro hay que estar a la altura de poder hacer hay que trabajar sobre nosotros mismos para tener la condición espiritual de modificar un decreto del Creador y el Creador entre mil comillas porque el Creador no es antropomorfo pero el Creador felicísimo de que vengan los hombres y modifiquen sus decretos porque de eso es que se trata que despertemos los rafamí que despertemos la misericordia donde estuvo el rigor de modo natural yo también echaba de menos tus respuestas entonces debo de entender que en muchos casos lo que se busca es esa lucha de la persona por superarse en cualquier aspecto claro somos socios del Creador en la creación no somos autómatos somos socios estuve el otro día discutiendo con un sacerdote porque me decía que la persona no se tenía que separar bajo ningún concepto tenía que ser humillada y pegada por el marido y y que tenía que incluso que bueno que 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 se pensaba en la gente separándose que la persona que se separaba era por mano diabólica entonces yo a este señor una charla con él telefónica y le dije que se hiciera mirar porque me parecía muy incoherentemente lo que estaba diciendo y que no era principio humano y que él no quería Dios ni Dios estaba en él hablando de esta forma porque Dios no quiere que se destruya la persona y estando con un hombre de esta manera esa mujer por ella está destruida y me dijo pues que sepa que eso es un pecado de Satán y que está poseída por el diablo y yo quiero que me aclares esto porque mejor que vosotros sabéis la Biblia no la sabe nadie y mejor que vosotros que sabéis la Torá podéis dar el sabio consejo porque la persona en sí hay dos que se pueden dar por aludir aquí y me gustaría que lo aclaras mucho tú sabes que lo que yo te voy a decir es que no pierdas tu tiempo discutiendo con pobres tipos acerca de nada no, pero es que este pobre tipo me llamó a mí entonces no lo llamé yo a él me llamó a mí y me dijo que no diera el consejo después de 14 años que la persona se separara porque esa persona estaba poseída por el diablo y le dice la única posición por el diablo es usted porque yo sé que usted ha tenido un amante de 10 años estaba casada y tenía hija entonces aquí hubo un debate porque hizo una profecía y él sabía que la profecía era verdad y me dijo bueno hija pero tú no tienes que decirlo no, pero me gustaría que hiciera la reflexión la verdad es así si este mundo estaría completo como tenía que ser antes del pecado del universo humano tenía razón ese hombre porque la mujer que uno le llegó le llegó es la mejor mujer y tiene que saber y no puede ser que haya problemas para que quiera separarse no es que no se pueden separar no había la necesidad como lo mismo la vida de una persona no se separaría de uno no vivía para siempre era así tenía que ser antes del primer pecado del primer ser humano después que existe la muerte significa que la vida de uno no es eternamente porque no es la mejor vida para uno sino que por este momento tiene que vivir pero si terminó su 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 misión su misión se va y vuelve de vuelta o que vuelve cuando alguien quiere para así seguir cumplir la misión nueva lo mismo con la mujer a veces uno tiene que estar con esta mujer un año o dos años o tres años lo que estuvo estuvo pero puede ser que ella terminó lo que tendría que hacer con esta mujer por eso ya no se lleva más bien y se tiene que separar para poder cada uno pasar con su con su futuro que tiene que seguir arreglando como una persona en este mundo siempre tiene que seguir buscando cambia de trabajo cambia de lugar cambia su nombre cuando hay problemas si no dicen no es el nombre que me dieron nuestros sabios nos enseñan que una de las tres cosas que 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 anulan los malos decretos es cambiarse el nombre cambiarse el lugar donde uno vive y cambiarse Shiluimakom Shiluimazal hay tres cosas me acordé dos se me cambiaron las cosas el nombre el lugar hay no y suerte no pero suerte se cambia por intermedio de esas dos cosas pero parece que faltaría una de todas formas uno no se queda con el mismo nombre cuando está enfermo porque es el nombre que nací con él lo mismo no se va a quedar con la misma mujer cuando no está porque en este mundo que no está completo puede pasar que uno se casó con la mujer no correcta y no porque no hacía falta que estar con esa mujer hacía falta para que los dos sufran porque los dos tienen que perdonar los pecados que hicieron pero después que terminaron lo que Hashem les dio para perdonar porque ya sufrieron bastante se separan y cada uno encuentra lo mejor para él el otro lado y ellos al ser que las mentiras en este mundo no quiero hablar muy también contra otras religiones pero de todas formas si tenemos que saber que la religión verdadera y la primera porque es la verdad que fue la primera es la del pueblo judío aunque sea difícil aunque sea un poco pero la verdad que fue la primera claro y las demás vinieron a sacar de ahí lo que les conviene y los formaron y sacaron lo que ellos quieran entonces ellos están muy interesados en que cuando uno se apega al mal no se separen porque si se separa de mal se vuelve a la primera religión eso es todo muy bien muy bien un agregado casi fucoso en Israel hoy día cuando alguien está en situación de pensar a ver quién será mi cuarta esposa si Dios quiera tenemos el caso de uno la broma la broma entre los amigos que te bendicen con que tu próximo casamiento sea un casamiento católico o sea que sea para siempre entonces me cae un olivo de la rotura ya quería preguntar volviendo un poco al tema un poco al tema de antes de que lo que te dirá Hashem hay que aceptar y por otro lado el hombre también de otra manera se revela para cambiar los decretos de signos que hayan vendiado no llega a ser que debemos encontrar el punto en que no sabe cuando tiene que revelarse y cuando tiene que aceptar los signos de Hashem no sé si no sé si perfecto sí visto de ese modo sí salvo que tú estés de veras en un camino en el cual todo lo que tú haces tenga que ver con él o sea la Torá no es la Torá no es una una religión en el sentido propio de religión que es algo que incluye creencias y rituales y órdenes para el resto techos como quien dice pero que en realidad lo abarca a todos tus instantes una religión en general la religión te da forma y te da cauce pero tiene muy poco que ver con la cotidianeidad de tu vida cuando tú abres un libro de Arjá el libro de Normas basado en la Torá el Shulchan Aruch para quienes de ustedes hayan visto los videos que hacemos en el último tiempo que están todos en YouTube en Facebook este y demás empezamos hace poco un ciclo especialmente de Arjá de Norma Norma aplicada a la ley para intentar reflejar precisamente cómo es que opera eso de estar siempre en sintonía si uno toma el Shulchan Aruch el libro que se llama La Mesa Servida porque es un libro que trae sencillamente norma por norma un estudio de cómo funciona tú descubres que tú abres los ojos y ya tienes ya tienes una dirección en el momento en que abres los ojos ya tienes en qué pensar ya tienes qué es lo que vas a hacer respecto del lado de tus manos al levantarte ya sabes por qué ya sabes qué intenciones tienes que plantearte para que realmente tu arma empiece el día en el camino adecuado para estar en sintonía ya sabes esto lo hemos mencionado antiguamente muchas veces de qué manera te vas a vestir qué pierna del pantalón primero qué pierna del pantalón después qué zapato primero qué zapato después si los zapatos son acordonados cuál te atas primero cuál te atas después que es al revés que cuando te lo pones ya sabes de qué manera te vas a poner cada prenda de ropa que te vas a poner y todo eso tiene que ver con el modo que estás vestiendo tu cuerpo no tu cuerpo porque el cuerpo viene solamente a ser el envase en el buen estado verdaderamente importante para el trabajo que viniste a hacer y después de eso tienes todo todo un camino que te acompaña a lo largo de toda la vigilia la cual no hay nada que esté exento de la sintonía doctoral nada y como te acompaña a lo largo de toda la vigilia sucede que te acompaña en el sueño también porque uno no sueña como vamos a estudiar mañana con la barriera desde la trayem uno no sueña sino que entonces te tienen que ver con su estado de vigilia también aunque no siempre se note demasiado rápidamente entonces de alguna manera si tú estás en sintonía de lo que llamamos la expresión creo que muy feliz es de Rabitz Haakinsburg si estás en estado de conciencia natural electoral si tú logras arribar a un estado de conciencia natural electoral en el cual la combinación de estudio y de y de interés de vocación para asumir la forma más perfecta que tu algo pueda llegar a asumir en este mundo te lleva todo el tiempo estar sintonizado entonces ya no se te plantea esa pregunta fluye con eso sabes que es lo que viene directamente de la Gem y no lo puedes poner y sabes cuando algo es pero lo sabes en las primas sabes cuando de lo que se trata es de algo que tú tienes que modificar aparte de eso hay algunos filtros que son muy básicos que son muy obvios si tú no tienes la tentación de elevar tu plegaria a los mitos para modificar algo que solamente implica estar tú mismo un poco más cómodo lo más probable es que no se trata de eso si tú estás tratando de frenar algo que hace daño a ti a lo que te rodea que hace un daño colectivo que te impide hacer el bien etcétera entonces es mucho más probable que lo que tengas que hacer es revelarte pero la cuestión básica pasa con una sintonía natural por estar por estar adentro del meollo de la cuestión no por plantearte ah esto tengo que analizarlo de acuerdo a la Torah pero hace tres días que no me pasaba nada que tuviera que analizar de acuerdo a la Torah entonces vivía como un animalito no es estar todo el tiempo dentro no sé si soy certero ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿para dónde querés ir? quiero decir yo sí te voy a decir de lo que ha dicho José yo lo que digo es que hay que aceptar lo que Dios da ¿sí? está contento y con lo que uno se revela más que revelarse es duchar ¿no? es con la vida con las circunstancias o sea gracias tú por esto que me has dado creo porque se me han caído 50 rocas aquí pues mira gracias pero yo las voy a quitar ¿no? o te voy a intentar por lo menos quitarlas porque si no no me mientaría no es que me rebelen contra Dios sí mira lo que dijo Amar Daniel está claro el ser que en la Torah está bien claro están las cosas claras cuando uno tiene que aceptar lo que viene y no luchar y decir a todos de ayer vino tratar de sí, sí, sí no es el ser no es el ser no es el ser ok hay veces la Torah nos enseña cuando uno tiene que decir las cosas por ejemplo algo que pasó y no no puedo las cosas para atrás ya es algo que uno no lo recibe bien es algo malo algo que uno sufre mucho uno en ese momento puede tirar todo y decir no creo en nadie porque no me enseñaron las cosas bien eso es una equivocación de otro lado cuando uno tiene la posibilidad de frenar las cosas no buenas que le vienen seguro que la Torah lo obliga a hacer todo lo que tiene que hacer para que no pasen los problemas que van a pasar la Torah nos enseña bien claro cuando uno tiene que decidir las cosas cuando ya no hay nada para hacer o cuando uno tiene sí para hacer la Torah lo obliga a buscar la solución y no apoyarse en ayer ahora no ahora uno no tiene trabajo no puede decir bueno no hay plata yo me voy a mandar porque no me voy a mandar vaya a buscar trabajo y a dar tu esfuerzo después que lo hizo sí tiene que apoyarse en ayer que lo que encontró es porque ayer quería si ayer quería que encontre algo mejor lo hubiese encontrado pero encontró esto él tiene que hacer lo máximo cuando ya hizo lo máximo y llegó hasta un punto ahí tiene que decir bueno lo que más no puedo es de ayer si ayer quería de la millonaria no estaba diciendo que quería no sé si a ver yo quería una nota que me he tomado aquí al principio que cuento primero voy a explicar una anécdota que quiero que como vosotros como maestros de cábalas y como personas entendidas en la materia cuando tú tienes a un alumno durante siete años contigo estudiando cábala totalmente en la luz dándole todo lo mejor y ha habido de cábala y ese individuo se rebota por cualquier circunstancia y deja el momento de la cábala y emplea la cábala negativa como la golden dawn por ejemplo emplea toda la cábala negativa en contra de su maestro quisiera que me dieras como debe lograr el maestro porque yo estoy obrando con justicia divina yo pido justicia divina que Hashem haga justicia divina porque yo no quiero interceder en cosas más negativas pero si un alumno que se rebota y que se va a una magia negra total y absoluta contra la maestra y sus compañeros ¿qué se hace? lo primero está en nuestros sabios que había en la época de antes una clase de idolatría que se tiraban piedras le tiraban piedras está escrito y así se hacía era la forma de servir a esa idolatría era la forma de culto claro se llamaba marco y nuestros sabios nos dijeron que todo el que le enseña a un alumno que no es digno es como si le tira piedras a esa idolatría ¿por qué? porque realmente tirar piedras parece algo malo uno tira piedra a uno de todas formas si uno le tira piedra a esa idolatría está haciendo está haciendo sirviéndola aunque para él es algo malo para él hay gente que cuando uno le hace mal para él le está dando más importancia y eso es lo que él quiere a veces darle bolilla a alguien y ocuparse de estar contra alguien por ejemplo si hay un mal alumno que se hizo la equivocación ya vamos a recibir uno no se dio cuenta y se da cuenta uno que es un mal alumno ¿cuál es la maldad de ese alumno? que él no vino a estudiar las cosas para tener la verdad en su cabeza para tener su vida para mejorar su vida sino vino a estudiar para sentirse que es un gran hombre importante la mejor forma de comportarse con ese hombre es no borrarlo de la mente y no existe porque cuando uno le da importancia que existe eso es lo que él quiere aunque sea que existe para pelear con él es dar la existencia a esa persona no se le da existencia aunque la tiene la tiene para que él la pueda mejorar pero en ese momento no existe ese hombre porque no hay otra forma cuando le des existencia aunque sea que es para pelear con él se está dando existencia y esa es la fuerza que le da uno a él lo primero es no se le da existencia ese no existe y ahí va a ver que con el tiempo se va a convertir va a volver para el lado nuevo al final porque se le va a bajar esa el ego y ahí se va a convertir se le da cuenta que estuvo usando algo tan elevado como la cámara para sentirse un gran hombre es la única forma así es gracias yo antes de pasarle de vuelta he dicho que a eso de las 6 querías hacer un descanso si bueno si queremos hacer un pequeño descanso bien entonces yo antes de pasarle de vuelta para que él pueda explicarnos un poco más en profundidad todo lo que tiene que ver con el trabajo energético de un Kamea que tiene que ver con el trabajo energético de las letras de nosotros con los primeros pasos para que él pueda explicarnos fuera del alcance de lo malo quiero aprovechar y redondear aquello en lo que estábamos rápidamente para no ir eso ya es bastante mareante así como lo hacemos y se llama San Peor hay infinitos secretos en esa frase que dice Dios con la que Dios reacciona frente a lo que le sucede dijimos que Dios sea el nombre de Dios bendito pero me voy a quedar solamente con un secreto fundamental que está en la actitud que hay que tener la actitud espiritual que hay que tener si uno quiere llegar a esa altura porque al postre de Dios va a ser muy premiado por lo que hace Dios va a superar la siguiente pantalla del videojuego también no solo la primera la segunda también la frase completa tal como viene hasta aquí tiene valor numérico 696 ustedes saben todos que cada letra en el idioma hebreo tiene un valor numérico en distintos códigos tiene distintos valores numéricos en el código más sencillo tiene valor numérico y hay pocas expresiones en la Torah que tengan ese mismo valor numérico y todas en definitiva apuntan a lo mismo a un trabajo interior que nos pone por encima del promedio del promedio humano hay un caso algunas en la porción de la Torah que le dimos algunas pocas semanas atrás Abraham y Sará ya están ancianos y no tienen hijos no tienen descendencia juntos y sin embargo les fue prometido que que de la descendencia que van a tener juntos en definitiva no se van a poder contar los descendientes van a ser como la arena como las estrellas va a ser algo portentoso y no tienen ni siquiera un hijo de que están hablando hasta que el punto cúlmine ya son todos muy ancianos y un día el creador saca a Abraham afuera de la tienda y le manda a mirar las estrellas y le recalca otra vez y le hace una promesa tu descendencia será tan abundante y tan innumerable como las estrellas que ves sobre el cielo imaginaos el cortocircuito el hombre siente que está acercándose al final de sus días eventualmente ya es anciano su esposa por vía natural ya no hay ninguna manera que pueda ser madre de qué está hablando el creador pero de Abraham está escrito ahí dice la Torah y Abraham creyó en Hashem creyó en la palabra de Hashem y su fe en ese momento su fe que contradicía toda razón posible fue considerada en los cielos como tzedakah como caridad como caridad que es justicia en realidad como estudiamos mucho tiempo atrás pero como caridad como una acción de bien de Abraham hacia el creador como si fuera ¿por qué? porque Abraham sabe que si el creador está prometiendo el creador está prometiendo es imposible crearse racionalmente lo que el creador está diciendo pero si es el creador que viene a eso no tengo nada que discutir y creyó en Hashem y eso le fue considerado entre los cielos como tzedakah como una acción de caridad hacia lo más alto de todo también vale 696 la antena esta se muere también vale tiene el valor número 696 pero tenemos algo más y que en definitiva es la ciencia sobre todo lo que estamos queriendo decir fijaros hasta qué punto hay que ser celosos hasta qué punto hay que tener cuidado de no dejar trenar nuestras energías hacia donde se van a perder cuando toda nuestra energía es energía sagrada y nos fue entregada y nos hace entregada y renovada a cada instante solamente para que cumplamos con una misión sagrada que tiene que ver con un circuito todos vosotros conocéis acerca del mapa de la Sefirot y nosotros recibimos de un lado y devolvemos del otro y trabajamos con eso en el camino es un circuito perfecto ahora si nosotros ponemos cables y tierra en medio del circuito perdemos y hacemos que se pierda lo que nos es entregado estamos despreciando lo que nos es entregado de lo alto en el libro de Deuteronomio aparece por segunda vez los diez mandamientos que aparecen por primera vez en el libro de Éxodo en Deuteronomio capítulo 5 verso 6 sobre el final del primer mandamiento dice algo tan sencillo como lo y el de jade lo di majerima el paname no tendrás otras deidades sobre mí o ante mí otras deidades quiere decir nada a lo que tú le atribuyas lo que solo es atribuible a mí nada que tú creas que dependes de si ya sabes que dependes únicamente de mí os acordáis todos los que estabais hace dos años tres hace cuatro cuando estudiábamos la esencia de la frase no hay otra cosa que haya no hay otra cosa que haya es una frase absolutamente radical pero que sintetiza todo lo que estamos estudiando en este instante y sintetiza en definitiva la capacidad de lograr lo que estamos pidiendo saber que todo se concentra allí y si yo me creo por un instante que mi sustento cada mes depende del patrón que me paga un sueldo yo estoy loco sucede que el conducto que elige el creador en complicidad conmigo porque yo elijo a qué altura quiero trabajar para recibir mi sustento pero el conducto que ha elegido el creador y que yo he elegido justo con el creador para recibir mi sustento es ese recibo de sueldo de cada mes pero el sustento viene del creador de un tipo si el creador lo dictamina el tipo este no puede pagar un sueldo tan sencillo como eso a mí me va a tocar haga lo que haga me va a tocar exactamente lo que me corresponde y lo que merezco ni un poco más ni un poco menos si lo que me paga mi patrón de salario es menos que lo que merezco bueno me van a llamar de la lotería y me van a avisar que gané un extra y si lo que me toca es menos Dios no lo quiera lo voy a gastar el médico con el sueldo pero siempre es así hay una justicia perfecta entonces y si hay una justicia perfecta en la cual creo porque para mí lo más grande es Hashem y si hay una justicia perfecta no es justo que el maestro se defienda porque el cuerpo y la vida de la persona es creada por el divino es creada por Hashem el maestro está por encima de lo que quería saber vale esa palabra es la que quería saber pero no necesita de verdad necesita estar de verdad por encima no, sí sí pero en realidad vosotros lo sabéis que yo en este momento no estoy diciendo nada de locura vosotros incluso los rabinos en muchas ocasiones tenéis que defender de algún que otro rabino que os está haciendo la maldad y bien trabajáis la máscaba la práctica para quitar esa maldad luego por eso de aquí como las personas ya sabemos que está Satán atisando continuamente al ser humano han venido todas las personas con esa idea que traéis de cómo aliviarnos de tanta maldad como el ser farad España hay porque estamos llenos luego si Dios ha creado mi cuerpo Dios me da todo Dios me da el amor infinito para darle a los demás yo también tengo que defender lo que ha creado Dios que soy yo gracias pero bueno quiero decir la ignorancia me parece perfecta encuentro muy bueno la respuesta suya ignorancia para mí es que he ignorado y he perdonado a un justo que me hizo daño y lo he perdonado total y absolutamente y he perdonado a mucha gente en mi vida y para mí vuelven a ser las mismas personas y harían lo mismo que anteriormente había hecho por ellos pero también pedí a Dios en su momento que se dieran cuenta que estaban en un error y que hice justicia divina y lo hice con Ajén y evidentemente con mi árbol de la vida y mi pilar central y mis avatares gracias ¿sí? 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 el síndesis de todo lo que planteo de conversar durante el último rato es aquello de lo yerejá y lo ymajrim al panay hay que tener muchísimo cuidado con toda la energía que dijemos que se nos drena por defecto hacia cualquier otra laidad que no sea la única laidad y fijaros hasta el punto eso es exactamente Hashem Natan de Hashem Nataj Hashem es el que dio y Hashem es el que quitó ustedes saben que hay varios nombres que atribuimos al Creador cada nombre es el nombre de una manifestación en este caso en el dio y en el quitó está aquí para dos veces el mismo nombre que es el nombre que se cree como una yuda una ley una paz y una ley y ese nombre era dos veces del lado del jefe del lado de la piedad por piedad dio y por piedad el quitó y hay que entender que es esa piedad pero lo primero que hay que entender es que yo tengo la certeza absoluta de que así es como opera esto se desarrolla la certeza absoluta de que sabemos que es así como opera y que no hay que no hay ningún desvío de que no hay que no hay ningún desvío de verdad de ello y si yo tengo esa certeza entera entonces no dejo que se drene de mí lo más mínimo y cuando no dejo que se drene de mí lo más mínimo de energía que recibo sino que reflejo correcto está la mena entonces va a suceder que como yo tengo fe completa en mi fe completa ante la situación más irracional que sea va a ser considerado lo alto como una obra de tzedakah hacia arriba y eso es maravilloso eso termina por resolver todos los problemas eso es lo que me pone fuera del alcance de todo quien me quiera salvar por eso es que es enojo mi verdadero la respuesta no hay otra cosa sino él y todo lo que se ponga por abajo al disfrazarse de poder están queriendo en fin por supuesto con ayuda de ayer vamos a seguir con esto luego de algún modo seguiremos fluyendo a mi ahora no me importa sobremanera que mi cómplice aquí presente pueda continuar con eso pero si queda bien la pena pueda continuar con los trabajos prometidos para aprender a defendernos y con un principio de modo que quiero terminar con las seguir continuar con lo que Daniel estuvo hablando hasta ahora y seguir después con lo que quería hablar yo él terminó con las palabras diciendo Hashem Natan y Hashem Natan Hashem nos dio Hashem también se llevó realmente hay una diferencia voy a explicar no voy a agregar voy a de verdad explicar lo que estuvo diciendo pero de otra forma realmente es lo mismo porque la verdad Daniel está día y noche es la verdad dando Shurim y enseñando Torah no hay horas a veces son las 3 de la mañana son las 6 de la tarde son las 5 de la mañana y está siempre para enseñar y para transmitir la palabra de Hashem y que llegue y llegue a cualquier lugar del mundo que estamos en Israel pero países que ni sabemos que existen aparece gente que escuchan los Shurim y se acercan al camino verdadero camino de Hashem por las palabras de Juan Daniel no es que está diciendo algo que es algo que lo está diciendo acá y se terminó es algo que lo cumple y lo hace por eso quiero decir que la idea de Hashem vio y Hashem llegó todos sabíamos decir que somos todos criaturas de Hashem somos todos hijos de Hashem yo creo que no hace falta el reísmo ni la cabalá que lo diga eso porque creo que también en la iglesia uno lo puede escuchar y también en los mesquitas también lo que hablan ahí somos todos hijos de Hashem somos todos somos todos hijos de Hashem pero en el comportamiento de uno eso no se nota porque somos todos hijos de Hashem pero al final uno piensa en el mismo se olvida que son todos hijos si somos cuáles aparte cuando uno va a ver la conducta de Hashem no mucho se entiende porque decir Hashem vio y Hashem llevó uno le dice a Hashem ¿para qué me dice? para sacar no hubieses dado y listo pero que es hay que entender más profundo qué está pasando aquí el ejemplo que voy a dar para terminar y pasar a otro tema es uno que tiene que construir no sé si uso las palabras justas porque mi idioma no es tan bueno en español pero tiene que hacer un coche un auto entonces él según lo que necesita para el motor necesita el motor necesita también los asientos del coche necesita las ruedas cada parte del coche necesita hacerlo para que al final todo junto se pueda construir un auto no puede decir el hombre como me gustan mucho las ruedas voy a ponerle 70 ruedas porque un coche con 70 ruedas no hay lugar de donde ponerlas lo mismo Hashem en este mundo cuando nosotros queremos decir que somos todos criaturas de Hashem hijos de Hashem significa que Hashem quiere un mundo solo que en este mundo todas las criaturas de ellas estén tenga cada uno su lugar en especial que él es el único que lo puede hacer y no otro y cada uno tiene es como un conjunto que entre todos se convierte en un mundo que Hashem se puede revelar en este mundo por eso a veces hace falta que uno sea millonario y que el otro no y que uno sufra un poco y el otro menos y el otro así porque no es cada uno en individual sino es todo en general cuando Hashem tiene todo este mundo que él quiso después de tantos seis mil años que fue el mundo que había creado y todo lo que pasó después de los 6 mil años con la venida de Mashiach se convierte en un mundo que es el mundo digno que Hashem sabe que nada más de esa forma se puede revelar en este mundo si había uno que pensaba que quería ser millonario y no lo fue y lo hubiese sido la revelación de Hashem en este mundo no hubiese podido ser como tendría que ser ¿por qué? Hashem lo sabe pero para que sepamos que todo lo que Hashem hace en este mundo no se mide según lo que vos te mereces sino como somos todos hijos de Hashem se mide según lo que él necesita de este mundo por eso nunca la persona puede fijarse según lo que yo hice me merezco así así porque eso no es nada más también eso tiene su parte mientras no contradice lo que Hashem necesita de este mundo es muy profundo lo que estoy diciendo y no tengo intención de empezar o si no es abrir el curso de ahora pero para explicar lo que Ram Daniel quiso decir en estas cuatro palabras pero en forma muy cerrada en verdad son cosas de verdad profundas lo que yo voy a seguir es para empezar de vuelta el tema de que tenía de lo que explicamos antes tenemos algo que saber para poder uno tener suerte en este mundo necesita mucha picardía contra quien contra la maldad si porque la maldad es picante nuestros sabios nos explican que el 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 ángel de la muerte tiene muchos ojos está lleno de ojos y una pregunta me interesa saber cómo es la foto de ese ángel no mucho mejor nivel para qué quiero saber que tiene muchos ojos para aprender algo nada más cuántos ojos necesitamos nosotros para cuidarnos de él al saber que tiene muchos ojos significa muchas soluciones muchas picardías no es para poder superar la maldad necesitamos muchas muchas cosas que no se entienden mucho pero son está escondido la 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 intención de la verdad que nos ayuda nos cuentan un de algo que es un poco para reírse pero como decir otra vez voy a contar algo que parece simple y no es simple había un chico que con el tiempo fue uno de los grandes sabios del pueblo judío en la ciudad de Prague se llamó Mamiya Netanahai y él cuando era chico él tenía estaba yendo por la calle y vienen unos 3-4 hombres grandes que no querían no amar mucho al pueblo judío y le dan le pegan le pegaron él empezó a llorar pero era era fíjaro entonces enseguida llora pero agarra el bolsillo y tenía 10 monedas saca las 10 monedas y se las da al hombre que le pegó el hombre le dice no que que me das de todas formas te pegué no te hice un favor ¿por qué me estás pagando? no hay una ley en el pueblo judío que este día justo al judío que le pegan está obligado a sacar todas las cuentas que tiene el bolsillo y dárselo al que se las pega al que le pega al que lo hace suplir guay dicen los 4 hombres que es tonto que somos agarramos un chico vamos a agarrar a un millonario le vamos a dar una paliza una buena paliza y le va a sacar todas las cuentas que tiene entonces enseguida encontraron al gran rabino que salía de ahí del templo y bueno le vienen a pegar pero él tenía sus cuidadores seguía lo agarraron y bueno y lo llevaron preso cuando lo llevaron preso le preguntan a los 4 hombres ¿qué les agarró la locura de pegarle al tan hombre importante del templo que sabían que tiene sus guardias por alrededor? le dicen no sé hay un chico el hijo del rabino nos dijo que este día que se le pega te da toda la plata y ahí le entendieron la picardía de él él no podía abrigarse porque era un chico le inventó que si le pegan a uno más grande le tiene que ir todo para que le peguen a uno grande y los agarre así aparta para salvarse de la maldad se falta picardía nos cuentan otro otro hay un libro que se llama Sefarashashui significa un libro de los Yahshua es diversión de la época de antes de los sabios se refiere a cosas de inteligencia es un libro que un ejemplo cobra ejemplos y es algo muy profundo entendemos y tiene uno de los ejemplos que es muy lindo también es para pegar con lo que estamos diciendo dice que había una vez el lobo estaba amigo del rey de los de los animales que es el león pero el lobo siempre pensaba que algún día este rey se va a poner loco porque va a tener mucho hambre y no va a tener a quien agarrar me va a agarrar a mi porque es el que más cerca está todo el día me llama para los consejos algún día por hambre no se va a olvidar porque yo lo conozco cuando tiene hambre se olvida de todo y tengo que buscar una idea como exterminamos pero quien soy yo el lobo tan chiquito contra un rey tan grande contra el rey de los animales que es el león ¿cómo voy a poder hacer? pero como sabemos que el que tiene un poco de picardía o mucha picardía al final con poca fuerza va a ser mucho más que lo que uno con toda la fuerza que tiene mucha fuerza puede hacer se le ocurrió una idea y fue así un día entra lo llama el león le dice al sordo perdón al sordo le dice sordo necesito una idea porque tengo un problema se están portando mal acá en la selva no me están dando bolillas necesito una idea cómo dominar mejor le dice a ver déjame pensar mientras piensa dice ay rey me está doliendo la cabeza bueno ¿quiere una pastilla o algo? digamos que bueno toma no pero no me hace nada ay me está matando me está ronquiendo y el rey lo quiere al sordo también lo necesita a ver no sé dice escuchame sordo yo te conozco vos sabés mejor que yo puede ser que tengas una idea cómo te puedo ayudar la verdad que sí hay una una potencia una potencia que la escuché a mis abuelos que cuando se atan uno tiene dolor de cabeza le atan los pies con cadenas que no se pueden mover después de media hora se le va el dolor de cabeza el rey le dice bueno trajo una cadena lató los pies y después de media hora le dice el sordo ahora me siento bien se me fue el dolor de cabeza después de un mes otra vez el rey lo llama y le aparece de vuelta el dolor de cabeza ya león y pregunta agarra las cadenas se atan las piernas y los pies y no como se dice las patas las patas y se levanta el dolor de cabeza después de 15 minutos y así dos o tres veces el sordo siempre le venía con el dolor de cabeza una vez le agarra al león el dolor de cabeza entonces toma una pastilla toma lo que tiene que hacer y no no se le va entonces le dice al sordo ajá tenés tu idea puede ser que me ande bien atame las patas puede ser que se me vaya porque no lo aguanto más el dolor de cabeza nato las patas después la doctora mata con una piedra tiró la cabeza y lo mató esa fue la idea del principio para salvarte del mal no puedo no hacer voy a ir como como uno tiene que como uno está acostumbrado porque el mal es demasiado fuerte para que uno se pueda salvar si va derecho hay que saber ir torcido hay que saber ir por atrás tenemos también en la Torah como nos cuentan que se puede llamar el galio que Jacob cuando el hijo de Isaac Jacobo le sacó las bendiciones a Isaac porque las bendiciones para Isaac que era según lo que la Torah nos cuenta era todo con la con la mano todo lo que él quería era la fuerza no era bueno que ese hombre tenga bendiciones porque era examinar el mundo se las tuvo que sacar disfrazándose que él es el primer hijo de Isaac de todas formas siempre vemos que para luchar contra las cosas que no son buenas enseñamos picardía uno puede decir bueno la picardía me alcanza la mía no para qué necesito la picardía las soluciones que nos enseña la cabalada me arreglo con las que tengo yo también hay otro que nuestro sabio nos cuenta un cuento que nos explica por qué no puede ser así nos cuenta que una vez salió una un artismo una orquesta filarmónica que eran famosos en todo el mundo que era la mejor orquesta y los llamaban los reyes de todos lados de todos los países para alegrar cuando necesitaban un casamiento una fiesta lo que sea y una vez los invitó un rey que vivía muy lejos y se tomaron un barco con toda la orquesta para ir a ese rey que estaban pagando muy bien valía la pena en el camino hubo un una tormenta y bueno el barco estaba por hundir y se hundió todos los músicos se hundieron menos uno que era el que tocaba el violín él se llevó él tuvo se salvó con el violín y fue nadando hasta una isla y se salvó y se quedó solo en la isla una isla que no había nadie y se encuentra solo al principio estaba contentísimo que se salvó porque dijo que un día iba a pasar un barco y voy a seguir con él pero lo que pasó es que a la tardecita como se estaba haciendo de noche empieza a ver un tigre un poco lejos por ahí que lo está mirando ¿qué hago con eso? me voy a trepar a un árbol no sirve para nada todo eso y se empezó a asustar empezó a entender que igual se salvó del agua pero no se va a salvar del tigre no se va a salvar de lo que hay anda a saber que hay más ahí por ahí de todas formas igual ya no tenía nada para perder saca el violín y dice voy a morir escuchando una linda música y se empieza a tocar la música con el violín y el tigre de que no estaba acostumbrado a escuchar una música así empieza a escuchar la música y se quedaba dormido después se quedaba dormido se fue a otro lado y de ahí aprendió cada vez que venía alguna bestia mala algo que lo quiere daniar tocaba el violín y de ahí también las bestias se escuchaban la música se quedaban concentrados hasta que se quedaban dormidos y estaba chocho porque comía lo que había por ahí se arreglaba y esperaba que algún día llene algún milagro que pase un barco pero pasó un día que veo un lobo grande de lejos ni se asustó sacó el violín que se tocaba pero el lobo sigue acercándose y toca más fuerte y toca más rápido pero el lobo se acerca más rápido bueno que algo bueno no hay otra hasta que se entiende que si el lobo se acercó demasiado el violín puede ser el que quedó pero nada más se lo comió subió arriba le dice a ayer ayer no entiendo nada si todos cuando escuchaban mi música se quedaban asombrados hasta que se dormían ¿por qué este lobo no fue así? le dice ayer ¿qué va a hacer? este lobo era sordo este lobo era sordo toda la picardeada de una persona tiene su límite uno puede ser picado picado hasta un límite pero hay momentos cuando uno dice hice todo lo que hay que hacer y salió mal ¿por qué? porque hay cosas que no tiene uno la mano de sí mismo como defenderse ayer tiene todas las soluciones por eso al final uno necesita siempre no hay unas malas soluciones de uno que son buenas sino que las tiene que usar como dijimos antes ayer nos da la cabeza para que la usemos pero a la vez también necesitamos una fuerza más de lo que nosotros podemos que cuando las manos de nosotros no llegan cuando las manos de nosotros no llegan las manos de Hashem sí llegan ese es en verdad este que mía un ejemplo otras cosas por el estilo parecidas que nos pueden ayudar y no necesitan seguro que la de rezar a Hashem es la base de todo también este que mía depende que uno crea en Hashem y le reza a Hashem y todo lo que vamos a hacer que no viene nada más dar el que mía pero de todas formas para que entendamos cuánto es necesario porque a veces uno hace cosas y no la entiende para qué de esta forma podemos dar una explicación ¿por qué? para que uno pueda entender un poco lo que uno hace no nada más lo hace porque cree sino también lo entiende y así tiene mucha más fuerza lo que uno hace bueno gracias yo voy a sugerir si os parece siendo justo y después de eso vamos a pasar un poco más concretamente a la faz práctica de la jornada con el Duda Hashem y con las relaciones de dudas y con el trabajo de plegarios juntos y de la edición y cada quien es el propio su propio trabajo good night good night